Gracias. 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 Para esto, pues lo que vamos a hacer es que les voy a leer las conclusiones y Cindy va a compartir con ustedes las recomendaciones. El Caribe es una de las regiones con la concentración más alta de desplazamiento forzado y despojo del territorio del país. Y es así como desde 1980 hasta el 2010 han sido desalojados en el país 6,6 millones de hectáreas, de las cuales el 35% pertenecen a los departamentos de Sucre, Bolívar, Atlántico y Córdoba, y un 27% a Magdalena, Cesar, La Guajira y Norte de Santander. La tierra y la estructura de la propiedad rural son centrales en el conflicto. La concentración de la propiedad rural ha sido progresiva en detrimento evidente de los sectores rurales con menores ingresos. En la región Caribe, el desplazamiento forzado fue generado principalmente por el paramilitarismo. Se destaca el caso del Cesar, donde la acción de los grupos armados ilegales se complementó con la participación de instituciones del Estado, facilitando compra de tierras a bajos precios para garantizar la entrada de megaproyectos, la renovación de títulos por parte del INCODER sobre predios abandonados por la violencia y la vulneración de derechos de comunidades indígenas y afroascendientes. Es una preocupación la venta masiva de tierras en zonas tan estratégicas por sus recursos naturales y ubicación geopolítica, como es el caso de los Montes de María, la Sierra Nevada y el sur de La Guajira. Hay campesinos que vendieron sus tierras a bajos precios por la despolarización causada por el conflicto que estaba presente en años anteriores y que actualmente ya no se presenta a tan gran escala. Además, hay una falta de inversión social y de incentivos para la producción y falta de canales de participación. Otro de los grandes problemas que se presenta actualmente en algunas zonas de la región Caribe es la explotación de grandes extensiones de tierra para los agrocombustibles, cultivos de palma africana, como es el caso en el municipio de María la Baja, que luego de siempre producir arroz, ahora se produce palma, lo cual genera el vertimiento de residuos a las aguas, conllevando a un problema ambiental en la zona. En el caso piloto de restitución de Mampuján y San Cayetano, se resalta que las medidas de protección jurídica de bienes de la población desplazada o en riesgo de desplazamiento han cumplido con el objetivo primordial, que es la protección. Estas medidas, además, son restricciones legítimas y proporcionadas a la facultad de disposición de los bienes, pues permiten ejercer medidas excepcionales y transitorias de protección y de prevención del desplazamiento y del despojo. Es de resaltar y visibilizar las iniciativas que están adelantando las comunidades, las organizaciones comunitarias y las instituciones en la defensa y protección de las tierras y territorios en la región. Además, es importante ver al campesino, no solamente por su contribución económica a la sociedad, sino también por sus conocimientos y cultura. Por ende, es importante apoyar los procesos culturales de las comunidades campesinas. Teniendo en cuenta que las comunidades y sus organizaciones tienen sus propios puntos de vista sobre la problemática de tierra y el territorio en la región, como de los procesos e iniciativas que está adelantando el Estado para la protección y garantizar el derecho a la tierra y territorio, resalta por una parte el interés de las instituciones de avanzar de la mano de las comunidades y organizaciones y de otra de las comunidades querer participar en la construcción de estas políticas. Sobre el tema de restitución, coincidieron varios ponentes que no debe ser el único componente de la política de tierras que se debe trabajar. Hay otros elementos que hay que trabajar para lograr sostenibilidad, como el acompañamiento a retornos, garantías para la seguridad personal de los reclamantes de sus tierras. Por esto, el Ministerio de Agricultura plantea que la política de restitución se plasma en la ley de víctimas, ya que con los mecanismos actuales no es posible atender la complejidad de la problemática. Se habló también del tema de las deudas, que son un factor catalista por incapacidad de pago, son la razón por la cual muchos campesinos han perdido sus tierras y por la cual su vulnerabilidad también se ha aumentado. El Ministerio de Agricultura resaltó el proyecto de crear una zona de reserva campesina en los Montes de María, lo que implica una revisión de las ventas de la tierra que se han dado en la zona en los últimos años, la propagación de los latifundios y la concentración injustificada de tierras por pocas propietarios, el uso de territorios baldíos para el aprovechamiento por partes de campesinos. El Ministerio invitó a todas las instituciones y organizaciones nacionales e internacionales a apoyar el fortalecimiento de las comunidades campesinas. La falta de rutas efectivas de protección individual y colectiva para las personas que demandan el derecho a la tierra y el territorio es otra de las grandes preocupaciones en la región. Varios representantes de las comunidades en particular expusieron sus propios casos de amenazas que han recibido por reclamar sus derechos. Se rechaza de manera categórica las amenazas y homicidios contra las comunidades y líderes ocurridos en la geográfica nacional relacionados especialmente con la reclamación de tierra y reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Preocupa también la intervención en programas sociales de miembros de la fuerza pública en el marco de la estrategia de consolidación de territorios, como es el caso de la zona de Montes de María, poniendo en riesgo la población civil y debilitando además las instituciones civiles. En cuanto al plan de choque que está adelantando el gobierno para 19 casos, el INCODER enfatizó la importancia de asegurar que los procedimientos jurídicos de restitución se hagan de manera correcta porque si no empeoran la problemática y que se aplican los principios rectores de desplazamiento entorno y los principios de Naciones Unidas sobre la restitución de las viviendas y patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas, conocidos como los principios piñeros. Además, se recomendó la importancia de investigar la línea de responsabilidad de los funcionarios públicos por acción o por omisión de sus conductos cuando se hayan visto involucrados en la problemática de desplazamiento forzado y desbojo de tierras. Las medidas de protección de tierra definidas en las rutas colectivas individuales siguen siendo una acción válida en la zona que se encuentra en conflicto. Sin embargo, se hace necesario fortalecerlas, ya que en algunos municipios se están cayendo de hecho cuando los comités territoriales de atención a población desplazada están autorizando las ventas. En cuanto al derecho de territorio de las comunidades afrosindientes, la propiedad comunitaria es la forma de apropiación más reconocida y que el despojo no es un fenómeno reciente, sino de muchos siglos atrás. En los Montes de María fueron las auce las que despojaron a las comunidades negras de sus territorios. Hoy en día son las empresas que están adelantando megaproyectos en la región. Uno de los retos que tienen los consejos comunitarios afrosindientes hoy es obtener reconocimiento oficial y lograr la titulación colectiva de sus territorios, para la cual se deben flexibilizar los procesos y de adoptar un enfoque de restitución que transcienda el enfoque predial por parte del Estado. En cuanto al derecho del territorio a los pueblos indígenas, el Estado colombiano reconoce 102 pueblos indígenas con una gran riqueza cultural milenaria, ubicados a lo largo y ancho país, con casi 1.400.000 personas, representan el 3,4 de la población nacional. Los pueblos indígenas son los propietarios colectivos de 735 resguardos indígenas que constituyen el 29% del territorio nacional. Territorios de gran riqueza en recursos naturales renovables y no renovables. Para los pueblos indígenas, el territorio es el lugar donde desarrollan sus actividades religiosas, culturales, sociales y económicas. Para ello no es bien material, es el contenedor de vida con sus recursos naturales. Las solicitudes como las concesiones y otorgadas por el Gobierno Nacional para la explotación minera en la región del Caribe son una gran preocupación, ya que afectará de manera directa la propiedad sobre la tierra y los territorios de las personas de las comunidades. Mucho más cuando los procesos de consulta previa no han garantizado de manera efectiva los derechos de las comunidades. Existe también una profunda preocupación entre las comunidades y las organizaciones que reclaman la restitución de tierras y territorios en relación con la forma en que se resolverá la contradicción entre la restitución a las víctimas de despojo y la expansión de megaproyectos agroindustriales, mineros y hidrocarboníferos cuando coinciden en el mismo territorio. Es también importante reconocer que las personas en situación de desplazamiento, como las demás víctimas, no son sujetos pasivos de derecho, es decir, no están solo a la espera de lo que el Estado o cooperación internacional les puede brindar. Es así como las instituciones deben hacer un mayor esfuerzo para garantizar la participación de estas personas en las decisiones que los afectan. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me correspondió leer las recomendaciones. Ayer, como no estuve al inicio del evento, solo moderé en la segunda parte lo que tenía que ver con territorios de comunidades afro y la experiencia desde dos representantes de organizaciones, uno de los Montes de María y otro de San Basilio de Palenque, sobre la situación de tierras y territorios en comunidades afro. Hoy quiero decir que muchas gracias a todos los participantes en este evento a ACNUR, por haber organizado, al igual que la CNR, con el apoyo de la Alcaldía de Cartagena en este evento, PNUD, a la Mesa Campesina de los Montes de María, al Ministerio de Agricultura, a los representantes de la Mesa Técnica de Restitución de Tierras o de Tierras del Departamento de la Gobernación del Cesar, al incoder a los representantes de los Montes de María, a las organizaciones sociales, a las organizaciones afro, a los indígenas que estuvieron y a todas las personas que estuvieron participando y además hicieron sus ponencias en el día de ayer y en el día de hoy. Quiero decir, antes de leer las recomendaciones, que el fenómeno del desplazamiento forzado es uno de los flagelos que mayor vulneración de derechos ha generado a la nación colombiana y que este foro o seminario, como un escenario de volver a colocar a la agenda pública un tema tan importante como el tema de tierras y territorios de personas desplazadas o de personas despojadas, es totalmente oportuno, porque normalmente cuando los temas llevan tanto tiempo que están en la agenda pública, normalmente se dice en el vocablo común que pasaron de moda, pero yo creo que este tema hoy está más vigente que nunca. Si después de siete años que se dictó la sentencia T-025 de 2004, no se ha superado el estado de cosas inconstitucionales que se declaró al Estado colombiano, es porque todavía tenemos que buscar estrategias, tenemos que realizar políticas públicas, tenemos que hacer intervenciones para que las acciones en concreto en favor de las personas que han sido desplazadas y que han sido víctimas del conflicto, se puedan medir, se puedan hacerle un seguimiento y podamos construir un camino para ver si algún día superamos ese estado de cosas inconstitucionales. Entonces, me permito leer textualmente las recomendaciones que salieron de este seminario. En primer lugar, en el desarrollo de la política de restitución de tierra, el Estado tiene que adoptar los principios internacionales consagrados en el derecho internacional humanitario y en el derecho internacional humanitario en materia de reparación integral de las víctimas del conflicto. El proceso de restitución de tierra es otra de las recomendaciones y territorio impulsado por el Estado debe plantear la redefinición de la estructura agraria y el modelo de desarrollo rural que contemple el acceso a la tierra y el territorio, planes regionales de apoyo a proyectos productivos que promuevan la economía campesina y tradicional, acompañamiento técnico y financiero y soberanía alimentaria de las comunidades, entre otros factores. Frente a los retornos que se vienen adelantando en toda la región, se hace necesaria una revisión profunda de los procedimientos y protocolos que se vienen implementando de manera tal que se encamine a la materialización de las obligaciones legales, en particular, hacia una real y efectiva sostenibilidad, estabilización socioeconómica de la población retornada. El Ministerio del Interior y de Justicia debe hacer un mayor esfuerzo para desarrollar medidas y estrategias eficaces en la protección de las personas y comunidades que se encuentran en riesgo o amenazadas. Los pueblos indígenas de la región demandan del Gobierno Nacional avanzar sustantivamente en una estrategia dirigida a garantizar la seguridad jurídica de sus territorios tradicionales, para lo cual se considera que el saneamiento y la ampliación de los resguardos indígenas existentes constituye un primer paso importante en esta estrategia. Asimismo, se estima de la mayor importancia recomenzar con la participación de los pueblos interesados en la reglamentación de las entidades territoriales indígenas. El Estado debe hacer el mayor esfuerzo para garantizar mecanismos efectivos para el desarrollo de la consulta previa, libre e informada, especialmente en lo referente al proyecto de decreto ley sobre víctimas del conflicto y restitución de tierra y sus respectivas reglamentaciones, retomando la metodología acordada en la Mesa Nacional de Concertación Indígena. La construcción e implementación consulta y concertada con los planes de salvaguarda étnica en el marco del auto 004 de 2009. Y me permito adicionar diciendo que lo haría en cumplimiento del convenio 069 de 1989 de la OIT. Los procedimientos legales y administrativos aplicados por el INCODER deben ser efectivos, oportunos y pertinentes al contexto regional. Encaminados a la titulación colectiva de comunidades afrodescendientes definidos en el decreto 1745 de 1995, de tal manera que responda a las condiciones de apropiación territorial del Caribe. Esto simplemente para decir que en Colombia existen dos... La población afrocolombiana está ubicada territorialmente en dos zonas, la zona del Pacífico colombiano y la zona del Caribe colombiano. Y que esas zonas, por su ubicación geográfica, tienen unas connotaciones diferentes y por eso la interpretación oportuna de la Ley 70.1993 y los decretos reglamentarios como 1745 del 95 sobre titulación colectiva son diferentes en el Caribe porque no somos ribereños, somos costeros. Eso es una de las grandes diferencias que me permito anexar a las recomendaciones. Es muy importante que el Estado y su Ministerio de Agricultura garanticen la participación de las comunidades y sus organizaciones en la definición de estrategias y programas de gran impacto regional como son la declaratoria de zonas de reserva campesina y el plan de choque impulsado por el INCODER. Iniciar acciones para identificar, visibilizar y atender casos de despojo que se presentaron en departamentos como San Andrés y Providencia, Santa Catalina y La Guajira. Y yo me permito adicionar también en el tema de la costa caribe. Se debe asegurar que la ley de víctimas incluya un enfoque diferencial que reconozca la diversidad de género, étnica y cultural de la población. Se debe atender las recomendaciones realizadas por los entes territoriales al proyecto de ley de víctimas en relación con el fortalecimiento de las capacidades locales y regionales para responder de manera oportuna e integral a las víctimas de proyectos productivos del conflicto armado. Y no solamente en el caso de proyectos productivos, pero aquí tenemos un tema que puntualmente es el tema de tierra. Los entes territoriales con el nuevo proyecto de víctimas asumimos unas competencias. Y una de las competencias que tiene una relación directa con la tierra es sobre los programas de protección a las personas que hacen sus reclamaciones judiciales, pero también los programas de protección que deben hacerse desde los entes locales para el tema de tierras. Debe fortalecerse la articulación y coordinación del nivel central del Estado con sus dependencias regionales y los entes territoriales a fin de generar confianza entre las instituciones y la sociedad civil y dar respuesta oportuna y efectiva. Adecuar en el orden local y regional y nacional la estructura institucional, los procedimientos, mecanismos y dispositivos en materia de protección de personas y comunidades de cara al reto de garantizar la no repetición de las conductas victimizantes y la restitución de tierras y territorios. Consolidar la participación de la institucionalidad civil en los procesos de restitución de tierra y territorio, atendiendo la constitución política y el derecho internacional, dar cumplimiento a las obligaciones del Estado colombiano en relación con la garantía de no repetición, garantizando la prevalencia de las autoridades civiles sobre las militares, que tiene relación con una anterior, principalmente en aquellas zonas donde implementarán procesos de restitución de tierras y retornos. Adecuar la estructura del Estado para responder a las necesidades de representación judicial y otras formas de participación de las víctimas dentro de los procesos administrativos y judiciales consagrados en el proyecto de ley de víctimas. Estas son las recomendaciones que resultaron de este seminario. son unas recomendaciones que tienen la participación de todos ustedes y además que recoge todo lo complejo del tema. Y además quiero repetir que es muy bueno que sea Cartagena el escenario donde se llevó a cabo este seminario por ser Bolívar y Cartagena como capital del departamento de Bolívar y Bolívar ser uno de los departamentos con más despojo de tierras en Colombia. Muchísimas gracias a todos y a todas por su participación. Bueno, pues quiero también desde la Comisión Nacional de Reparación manifestarles a ustedes nuestra emoción de haber cristalizado este evento en un momento muy importante en donde las comunidades de los Montes de María y de la Costa Caribe adelantan sus tareas en pro de la restitución de sus tierras, la institucionalidad intenta responder, el nuevo gobierno hemos advertido desde la presentación del proyecto de ley de víctimas, serio interés en enfrentar este reto mayúsculo para la Costa Caribe como el tema del despojo de tierras. hemos escuchado en este evento advertencias sobre la necesidad de que esta política gubernamental esté fundamentada financieramente, hemos escuchado también que hay que reconstruir la institucionalidad para que pueda brindar ese apoyo a las comunidades afectadas por el despojo. creo que son las principales observaciones que podría ser ya en este epílogo del foro. En este mes de abril, acá en nuestra región, en el departamento de Bolívar y Sucre, los atentados contra las víctimas y contra los líderes han sido también un motivo de preocupación. El foro creó un espacio para que estas denuncias se presentaran y las autoridades también expusieran la normativa y las actuaciones que se están haciendo para enfrentar estas, digamos, estas represalias que se están dando a raíz del avance que el tema de la restitución tiene en la agenda pública nacional. De manera que estos son los aspectos más importantes que recogió el foro. Creo que los líderes me han comentado, aprendieron muchísimo de los datos, de la magnitud del despojo. También muchos funcionarios aprendieron y conocieron de los líderes cómo a veces la perspectiva rosa no es tan bonita, cómo la realidad es más complicada, cómo los programas van muy lentos, cómo las actuaciones van muy retardadas. Yo creo que son los aspectos que desde nuestro enfoque han sido relevantes de este foro. Creo que en los próximos meses ya hay en la agenda de las comunidades eventos importantes, de manera que este es un paso que sin duda ACNUR ha sido la que nos ha congregado, la que con su entusiasmo nos ha permitido tener este encuentro de tantas voces desde lo social y desde lo institucional sobre este tema tan crucial para el campesinado y para los desplazados de la región Caribe. Entonces, muchas gracias por haber acudido a esta cita y nos estaremos viendo en próximos espacios en donde espero que hayamos avanzado un poquito más en esta lucha por la restitución de tierra. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, no pensé que me tocara cerrar a mí. Para la Defensoría del Pueblo ha sido muy grato poder participar en esta iniciativa interinstitucional con el apoyo de la ACNUR, de la Alcaldía de Cartagena, de la Gobernación del Cesar y de la CNR Bolívar. Esperamos que esto también se ha entendido como una respuesta a este seminario, como una respuesta tanto a los actores armados ilegales que persisten en su intención y en su propósito de despojar a los campesinos, a los afrodescendientes y a los indígenas de sus tierras y sus territorios, así como tener una respuesta a los empresarios de la agroindustria, de los agrocombustibles y de la minería, de que las víctimas no están solas, de que las víctimas están organizadas y están adquiriendo una conciencia política que les va a ser mucho más difícil continuar con el propósito. Ya no son las mismas décadas pasadas donde se desbarató y se desbarajustó el mapa de las organizaciones sociales porque hay unas organizaciones sociales más fortalecidas. Aquí ha salido una declaración que recogió todos los puntos de vista y que seguramente va a ser enriquecida en otros eventos, en otros foros que se puedan realizar, que sirva como un instrumento que oriente la discusión y también como una manera de presionar a las instituciones para que cumplan con sus objetivos. obligaciones legales. Entonces, pues yo les agradezco a todas y a toda su participación y nos veremos en una próxima oportunidad porque seguramente esto va a desatar unos procesos y seguramente en otros departamentos, en otros municipios se van a repetir iniciativas como estas. Muchas gracias. Olvidemos a compartir una cosa muy importante con ustedes frente a la inquietud de que no estaban mucho tiempo las entes nacionales, a nivel nacional nos comprometemos a hacer llegar las conclusiones y recomendaciones y presentaciones a los ministerios a nivel nacional y también a las instituciones a nivel nacional.